hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal de diluentutos pc el día de hoy vamos a aplicar filtros automáticos en nuestro correo electrónico de gmail esto con el objetivo de mantener ordenada la información que recibimos ya que si tú utilizas un correo electrónico para tu vida personal para el estudio para el trabajo con el tiempo esto se hace un caos donde se hace difícil encontrar lo que necesitamos entonces con el fin de evitar esta situación es recomendable hacer uso de los filtros automáticos lo que nos va a permitir que cada vez que recibimos un correo electrónico este se almacene en un lugar específico para crear un filtro automático vamos a desplazar el cursor a la parte superior derecha a este botón que tiene forma de engranaje hacemos un clic de estas opciones vamos a seleccionar donde dice configuración vamos a pasar ahora a la opción que dice filtros y direcciones bloqueadas en esta zona vamos a poder evidenciar todos los filtros que nosotros hayamos creado en este caso pues no tengo ninguno no me muestra nada también me muestra el botón para importar filtros si tú tienes ya creados filtros en otros correos electrónicos los puedes importar si desde esta opción para el vídeo vamos a crear un filtro desde cero entonces voy a dar un clic en esta opción se despliega esta ventana en esta ventana es donde nosotros establecemos los criterios para aplicar el filtro para el primer campo en el caso de que yo desee filtrar algunos correos que provienen de ciertas direcciones de correos electrónicos pues lo que hago es incluir aquí esas direcciones de correo electrónico para el segundo campo si yo deseo filtrar mensajes que yo envío pues lo que hago igual es introducir acá esos correos electrónicos a los que yo le envío para el asunto si yo deseo filtrar correos que tienen como asunto determinadas palabras introduzco aquí esas palabras e igual si es por ejemplo el correo electrónico si el correo electrónico tiene unas determinadas palabras introduzco esas palabras y esa información yo la voy a poder filtrar también puedo utilizar palabras que no contenga el correo electrónico si el correo electrónico no tiene ciertas palabras entonces decirle que me lo filtre si que aplique el filtro también aparece esta opción que dice contiene archivos adjuntos entonces puedo filtrar la información que contenga archivos adjuntos si lo deseo pues no incluyo el chat también puedo filtrar por el tamaño que tiene el correo electrónico un mayor que o un menor que entonces tenemos aquí todos esos criterios para nosotros crear el filtro en este caso lo que yo deseo es que cuando un mensaje provenga de una dirección de correo electrónico específica que este me lo almacene en un lugar específico entonces lo que voy a hacer es ubicarme en el primer campo y voy a introducir la dirección de correo electrónico a la que yo deseo que se le aplique el filtro entonces el correo electrónico va a ser diluentutospc arroba gmail punto com listo entonces aquí ya tengo establecido el criterio entonces voy a dar clic ahora en esta opción que dice crear un filtro con estos criterios de búsqueda se carga esta nueva pestaña aquí entonces visualizamos el criterio que hemos establecido y aquí vamos a seleccionar lo que yo deseo que ocurra con este filtro entonces puedo decirle que me omita el recibido o sea que no me voy a dar cuenta cuando esa persona me escribe puedo marcarlo como leído puedo destacarlo puedo aplicarle una etiqueta reenviarlo a otra dirección de correo electrónico le puedo decir que apenas lo reciba me lo elimine o que me lo marque como un spam o que le marque siempre como importante o que no lo marque como importante o que me lo clasifique en una categoría esas categorías son las pestañas que aparecen en el correo electrónico que dicen social promociones y otras bueno entonces había mencionado que deseo es que cada vez que esta persona me escriba ese mensaje vaya y se almacene a un lugar específico entonces lo que debo hacer es venirme a esta parte que dice aplicar la etiqueta crear una etiqueta si yo tuviera ya creada la etiqueta pues lo que hago es seleccionar la etiqueta aquí no me aparece ninguna entonces lo que voy a hacer ahora es crear la etiqueta entonces doy clic en la opción etiqueta nueva se carga esta ventana aquí es donde le damos el nombre a la etiqueta entonces yo lo voy a llamar correos dilo en tutos pc entonces aquí ya le di un nombre voy a darle clic en el botón crear ya debe haberse creado la etiqueta entonces mira que aquí ya aparece la etiqueta creada así fue como llamé la etiqueta y tengo activada esta opción es decir cuando yo reciba un correo de esta dirección va a aplicar esta etiqueta voy a dar clic acá en el botón crear filtro entonces ya me aparece el filtro creado voy a dar clic acá en el botón recibidos y por aquí ya me aparece la etiqueta es decir cada vez que esa persona me escriba entonces yo tendría que venir a buscar esos mensajes a la etiqueta que he creado anteriormente entonces vamos a hacer una prueba lo que voy a hacer es pasar a otro correo electrónico este es el correo electrónico de diventutos pc voy a escribirle al correo electrónico donde se creó el filtro entonces voy a colocar acá con puga diego lo tengo aquí voy a escribir acá el asunto prueba filtro y un mensaje cualquiera vale le digo enviar tu mensaje ha sido enviado me vengo acá al correo electrónico aquí tengo entonces ya recibido el correo electrónico mira que aquí ya aparece la etiqueta aplicada entonces esto me está apareciendo en los recibidos sí y también está apareciendo en la etiqueta de diventutos pc o sea que lo estoy recibiendo en dos partes ahora voy a abrir este correo electrónico y voy a decirle que yo únicamente quiero recibir estos correos en la etiqueta diventutos pc entonces quito de aquí los recibidos para que no me aparezca acá en los recibidos lo elimino y listo entonces si vengo a los recibidos ya no veo acá el correo electrónico de diventutos pc y cada vez que reciba un mensaje de esta dirección pues voy a tener que buscarlo siempre a esta etiqueta entonces de esta forma estamos filtrando la información de una forma automatizada lo que nos va a permitir mantener nuestro correo electrónico más ordenado bueno por lo pronto esto es todo amigos si te gustó el vídeo dale me gusta si conoces de personas que necesiten de esta información por favor comparte y por último no olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta una próxima chao